Bien, buenos días, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero mostrar algo distinto de lo que suelo hacer, de mi vida, bueno, es... la idea del canal tiene que ver con eso, con mostrar un poco lo que uno hace todos los días, ¿sí? Bien, bueno, ustedes ven que acá en la mesa tengo algunos materiales, es algo que a mí me gusta hacer en mis momentos de ocio, en mis momentos libres, cuando a veces me siento nerviosa y necesito como calmarme un poquito, me ayuda a pensar a distenderme un poquito, y bueno siempre, siempre, toda la vida a mí me gustó pintar así que hoy les muestro algo bien sencillito lo más simple de lo que yo hago respecto de la pintura son unos cuadernos les muestro acá, por ejemplo, este, ¿sí? para colorear, simplemente son cuadernos para colorear como lo que hacíamos cuando éramos chiquitos, ¿no? que nos compraban nuestros cuadernitos para colorear bueno, lo mismo, pero esto es para adultos, ¿sí? aunque el tema, en este caso, es de los unicornios no importa, es decir, acá tenemos que romper barreras, ¿sí? y hacer lo que sentimos, ¿sí? la creatividad y el arte tiene que ver con hacer lo que uno siente, ¿sí? dentro del marco de la ética si vamos a, si vamos a lanzar algún concepto filosófico bueno, y, entonces, bueno, yo les muestro acá este cuadernito lo compré hace un par de años de a poquito lo voy pintando por ahí también, este, lo he publicado en otros lados, ¿sí? he utilizado, acá, acá ven que tengo fibras estas son, por ejemplo, microfibras chiquitas, bien finitas fibras de dos puntas, ¿sí? son, no, esta no es la de dos puntas esta es la de dos puntas estas son de dos puntas tienen dos colores, cada fibra tengo lápices también, ¿sí? me encanta, a mí me encanta usar todo esto así que, es como que lo disfruto muchísimo por eso también lo tengo acá tengo lápices metálicos, ¿sí? y, bueno, este, acá tengo más microfibras estas son lápizitas y, eh, bien, este, cuando estoy, ¿sí? como les digo, este, como que necesito encontrar la paz bueno, me pongo a, me pongo a pintar un poquito, ¿sí? me hago los mates, me pongo a pintar escucho música bien acá, por ejemplo estaba pintando un unicornio este que está a medio ser, ¿sí? lo ven que está a medio ser y, es decir sin respetar los colores primero los unicornios sabemos que no existen son seres mitológicos fantásticos ¿sí? pertenecen a la ficción entonces ¿de qué color es un unicornio? bien, acá en este caso es del color que yo quiero ponerle punto, ¿sí? no hay no hay reglas no hay parámetros en este caso mi unicornio que parece ser que es un unicornio chiquito es rosadito tiene estrellitas amarillas tiene tiene algunos firuletes azules bueno el pelo quizás se lo pinta de verde en fin bueno les muestro otros otros libros que tengo también para colorear este ya es este es más más fantástico, como les digo ¿sí? más de la fantasía este, en cambio es también fantasioso porque no reproduce no es una reproducción 100% real de la realidad sino que es una recreación subjetiva de aquel que lo hizo de aquel que hizo el boceto así que podemos decir que es sí, es surrealista de algún modo ¿sí? expresa la subjetividad del artista que lo hizo bueno acá por ejemplo este lo pintó en lápiz miren, es un pájaro es un libro de pájaros de aves de aves acá tenemos un colibrí multicolor hermoso me encantó cuando lo vi yo dije le voy a llenar de colores me encanta a ver ¿qué otra acá tenemos? un búho o una lechuza no sé cuál es la diferencia entre un búho y una lechuza pero bueno son de la familia son de la familia y a ver ¿qué otro? acá tenemos como un pavo real ¿sí? con la cola para abajo acá le hice como una especie de degradé empecé con amarillo verde y terminé con los azules morados quedó muy lindo muy lindo bueno ese es otro unicornios pájaros aves acá hay uno miren esto también tiene que ver con mi historia personal una vez a mí me encantan las librerías así que pasé por una librería y no solamente me compro libros de filosofía de teología de ciencias en fin sino que también trato de buscar lo que me recrea lo recreativo y bueno esto si bien es para niñitas ¿sí? este no importa me di el gusto me di el gusto de de comprármelo para mí y divertirme un rato es toda una colección de muñecas que uno miren se los muestro acá de muñecas que uno tiene que pintar y vestir también lo mismo lo que hacíamos cuando éramos chicos yo al menos jugaba eso cuando era chica venían algunas figuritas que había que vestirlas que había que pintarlas y bueno un día encontré esto en una librería y este personaje se llama Aponi ¿sí? Aponi y representa una indiecita representa una indiecita norteamericana ¿sí? no encontré de latinoamericana sino que encontré una norteamericana había personajes de todo el mundo bueno yo me quedé con esta porque es Amerindia ¿por qué es Amerindia? yo me identifico mucho con esto simplemente es eso vamos bien y ahora sí les quería mostrar que esto es más artístico es mucho más artístico más adulto también pasamos ¿no? de lo que de lo que nos recrea y con lo cual podemos jugar lo cual es muy sano incluso para el adulto jugar y recrearse es muy sano con esto de los unicornios y la muñequita en fin les quería presentar este libro ¿sí? que es también para colorear pero les cuento es un autor es un artista plástico Miguel Hachen es un argentino que bueno él ha creado toda una especie de arte que él mismo llama neo guaraní ¿sí? neo guaraní en este arte expresa toda la cultura a él bueno él nació en Buenos Aires ¿sí? estudió en Buenos Aires pero después se fue a vivir a misiones ¿sí? si no me equivoco al norte ¿sí? a la parte a la parte de nuestra selva de nuestra selva argentina allí bueno tuvo contacto con pueblos aborígenes ¿sí? ya que estamos en el tema y bueno logró crear todo un estilo artístico que como les digo él lo llamó neo guaraní o sea lo nuevo de lo guaraní tomó muchos elementos de la cultura logró conocer al pueblo lo que queda los los pocos aborígenes digamos que quedan en nuestras tierras y bueno conoció sobre todo su arte entonces él ha hecho figuras es un estilo muy particular y es muy lindo yo acá les muestro lo que he logrado pintar por ejemplo esta se llama Tupacieté ¿sí? esto es lenguaje guaraní y se traduce la madre verdadera bien y yo acá la pinté miren me voy a parar si lo pueden ver bien ¿sí? es es una mujer desnuda es una mujer que muestra sus pechos y bueno ustedes saben que hay mucho de esto en la cultura aborigen ¿sí? esto de la desnudez bien bueno quizás más adelante podamos hablar acerca de las costumbres de los indios ¿sí? cómo vivían cómo cómo manifestaban su su humanidad ¿sí? su humanidad ellos no tenían ningún problema por ejemplo las mujeres no tenían ningún problema en mostrar su desnudez entonces bueno el artista plasma toda esa realidad ¿sí? y no tenemos que tener ninguna vergüenza por esto ¿sí? es arte es arte es una es una pintura muy hermosa y hay otros también ¿sí? a ver acá acá hay uno que no lo pinté pero por ejemplo se llama la morada de Tupá ¿sí? y en guaraní se dice Tupá Amba bueno es es el nombre de un dios ¿sí? este no lo pinté está en blanco y negro y hay uno que está a medio hacer también acá no lo terminé en guaraní se dice Abatiti y se llama y se traduce Maizal bueno acá vemos dos mujeres recogiendo maíces este está a medio hacer todavía no lo terminé todavía no lo terminé bien bueno este libro lo tuve que encargar por por internet porque acá no lo conseguí pero cuando me enteré que existía a mí me encanta el arte de Miguel H en la cita bien bueno así que yo me quedo acá con con los mates con la pintura con los unicornios y bueno nos vemos nos vemos la próxima si que les parece hasta luego bien ¡Gracias!